En instantes, en su declaración informativa, el sujeto que habría victimado a su pareja confesó que cometió el hecho asfixiándola. Este miércoles, la Fuerza Especial de Lucha contra la Violencia logró aprender al autor del feminicidio. En instantes, en Al Día. Miércoles 7 de junio, bienvenido a la información aquí en la edición central de Noticieros Al Día. Felipe, buenas noches. Alexi, ¿cómo está? Buenas noches. Vamos a comenzar rápidamente hablando sobre estas imágenes porque el comandante nacional de la policía, Abel de la Barra, ha confirmado la aprehensión de cuatro personas, las cuales estarían involucradas en el hinchamiento de un hombre en San Julián el pasado mes de mayo. El presunto asesino fue linchado en plena plaza principal de este municipio. Ahora estas personas aprehendidas serán procesadas por el delito de asesinato. Más adelante vamos a estar con el desarrollo de esta información. Póngase cómodo. Le presentamos a continuación nuestros titulares. Pese al enfrentamiento entre policías y pobladores de Camiri, continúa el bloqueo en la ruta al sur del país. Autoridades nacionales lamentan la actitud violenta de los protestantes, mientras que el Ministerio Público imputará a los más de 20 arrestados por los delitos de lesiones graves, leves y atentado a la libre locomoción. El mediodía de este miércoles liberaron al ganadero que fue secuestrado en Pando. El ministro de Gobierno informó que fue abandonado en el vecino país de Brasil luego de que la familia haya pagado una elevada suma de dinero por su rescate. Aprenden a Agustín Gutiérrez, quien confesó haber quitado la vida a su pareja estrangulándola por supuestos motivos pasionales. La policía logra dar con su paradero por el rastreo de llamadas que hizo el agresor a su madre para pedirle dinero y poder jugar luego de haber cometido el crimen. El comandante nacional de la policía confirmó la aprehensión de cuatro pobladores de San Julián quienes estarían involucrados en el linchamiento de un hombre. Estas personas serán procesadas por el delito de asesinato. Tras dos días de paro, los trabajadores de Correos de Bolivia exigen la cancelación de sus sueldos de tres meses, además de otros beneficios. Son 60 personas las afectadas quienes amenazan con tomar las instalaciones si es que no son escuchados. Después de ir perdiendo por dos tantos contra cero, la selección nacional se impuso a la de Nicaragua en el amistoso disputado en la ciudad de Yacuiba. El gol de la victoria fue marcado por José Vargas cuando se jugaban dos minutos de tiempo suplementario. En instantes, continúa la tensión en Camiri y los pobladores exigen la liberación de los más de 20 arrestados. La madrugada de este miércoles en un intento de desbloquear por la policía viene la presencia de una comisión gubernamental para negociar. Comenzamos con el desarrollo de los temas, hablando de que la FELCB logró aprender al sujeto quien habría asfixiado a su pareja hasta matarla. En la confesión, en este caso, en la declaración informativa, confesó que cometió el crimen por celos. Se trata del señor Agustín Gutiérrez. El mismo es quien habría victimado a su pareja, la señora Emma Rojas, de 41 años de edad. La Fuerza Especial de Lucha contra la Violencia logró dar con su paradero y posterior aprehensión luego de que el sindicado contactara a su madre para que le diera dinero y así poder fugarse de las autoridades. El oficial, de manera perspicaz, logra hablar con la madre para sacarle algunas palabras y de esta manera la madre se dirige hacia el cuarto anillo de Avenida Vance, donde se procede al seguimiento. Y en el lugar se intercepta al autor del hecho que es confeso en este momento y se procede con la respectiva aprehensión. Él manifiesta que evidentemente ha sido el autor y que ha sido por motivos pasionales ya que él estaba bebiendo y algún amigo le habría manifestado que había una persona de sexo masculino que tendría contacto con su esposa y es por eso que él llega directamente a iniciar una discusión con su concubina o esposa y procede pues con el hecho de feminicidio. La autopsia médico forense realizada al cuerpo de la fallecida reveló que las causas de la muerte serían por asfixia mecánica, además que presentaba varios golpes en el cuerpo. Sí, efectivamente, los resultados los tiene la investigadora especial. ¿Qué es lo que se ha podido verificar? Asfixia. Asfixia. Sí, sí, ahorcamiento. En este caso, cuando ya hay una persona prendida, ¿qué procederá de ahora en adelante? Estamos yendo precisamente a la FELCB para tomar la declaración informativa policial. El presunto autor confesó el crimen ante las autoridades. Ahora la familia espera que la justicia llegue, ya que el sindicado siempre era violento con su pareja. Gracias a Dios ya la policía lo atrapó y lo que pedimos es justicia, no más. Estamos, nos vemos un dolor profundo en la familia y ahora nos enteramos de esta mala noticia, ahora no mañana. Pero lo importante es que ya lo agarraron y lo que pedimos es justicia, no más. Tiempo ya ellos que viven, tiempo, años. ¿Ya había sido agredida a ella en anteriores ocasiones? Dice que ya había sido agredida a ella. ¿Cómo era él? ¿Era quizá alcohólico, agresivo? Mire, yo en poco tiempo que hablaba con él, hablaba tranquilo conmigo, pero nada, nunca de agresividad, notaba de su parte, ¿no? Son tres hijos los que la señora Inma Rojas deja en la orfandad, los cuales quedarán a cargo del hermano de la fallecida por el momento. El Ministerio Público formalizará una imputación en contra de este hombre por el delito de feminicidio. En otros temas, el Colegio Médico ha rechazado las declaraciones del presidente en ejercicio, Álvaro García Linera, en relación a la libre afiliación y a la creación de un ente fiscalizador. Este miércoles en todo el país, médicos se movilizaron en una marcha de mandiles blancos y barbijo como medida de protesta. Desde la ciudad de La Paz, el presidente en ejercicio, Álvaro García Linera, criticó las movilizaciones del sector y anunció que el gobierno no tocará el dinero de los aportes. Las cajas y los aportes de los trabajadores son un derecho y eso tiene un uso. El Seguro Universal de Salud va a ser financiado con recursos del TGN y de parte de los municipios. Es indecente, es inmoral, es injustificado que un paciente esté botado en la puerta o en un piso. Es inmoral que una enferma esté haciendo fila durante seis horas o que esté esperando su turno una semana. Es inmoral porque hay dinero para una atención eficiente. Sin embargo, hay dirigentes sindicales de la caja y hay gente del colegio médico que quiere que esto siga así. Por su parte, el presidente del colegio médico de Santa Cruz, Henry Montero, indicó que asistirán al diálogo con el Ministerio de Salud cuando los dos decretos estén abrogados. No hay que subestimar la inteligencia del pueblo boliviano y lo que ha hecho el vicepresidente de la República es romper el reglamento. Lo que nosotros estamos demandando como sector y que se están acogiendo otros sectores más a nuestra demanda es que se abrogue el decreto 3091 y 3092. Y no es rompiendo que se abroga, es elevando otro decreto para que se puedan anular los decretos mencionados de acuerdo a lo que es la petición y la demanda del sector de salud. Por eso nosotros alertamos a la población que no se deje engañar con este tipo de actitud que no es sincera. Recordemos que este viernes todos los colegios médicos del país se reunirán en un Consejo Médico Nacional donde se analizarán las nuevas medidas de presión. Revisamos otras informaciones. Empleados del Correo amenazan con tomar estas instalaciones si es que no les abonan los tres meses que les adeudan más el pago de sus refrigerios. Actualmente los trabajadores del Correo Bolivia que pertenecen al sindicato, que son 60 personas, se encuentran en paro ya que exigen el pago de sus salarios de tres meses y bonos de transporte. Ellos aducen de que no tenemos dinero, que no percibimos lo suficiente como para podernos pagar los salarios, pero si no tenemos suficiente dinero para los salarios, ¿por qué seguimos trabajando? ¿Por qué nos siguen haciendo trabajar sin salarios? ¿Cuánto tiempo más van a esperar acumular los salarios que nos deben? Según la secretaria del sindicato, han recurrido hasta el Ministerio de Trabajo para poder recibir ayuda. Hasta el día de hoy no han recibido respuesta de la autoridad. Al Ministerio de Trabajo varias veces hemos mandado notas haciéndole conocer de la falta de salario de dos meses, tres meses, pero nunca se han apersonado por acá, nuestro Ministerio Departamental, nunca han venido. Entonces, sabemos que un compañero ha ido, que ha sido retirado, ha ido al Ministerio de Trabajo y le han dicho que no van a hacer nada porque ECOBOL está en quiebra. Siempre nos han dicho eso. Hace unos dos, dos años y medio que vienen diciendo, pero hasta ahora estamos subsistiendo. Ya son dos días desde que se inició este paro y esperan los arreglos, caso contrario, tomarán las instalaciones del correo. El ministro de gobierno, Carlos Romero, informó que el ganadero que fue secuestrado el pasado día lunes en el departamento de Pando ha sido liberado hoy al mediodía en Brasil. El ministro de gobierno se refirió sobre el secuestro de un ganadero boliviano que sucedió el día lunes cuando éste se dirigía a su hacienda en la localidad de Porvenir. Que luego trasladaron a este ciudadano hacia el lado del territorio brasileño. Se ha hecho el trabajo de seguimiento, de investigación y de rastreo a través de la policía boliviana. De manera inmediata se estableció precisamente la localización de la persona en territorio brasileño. La policía ha desplegado un trabajo intenso desde ese momento, coordinando también con la policía y las autoridades del ACRE. Actualmente la policía boliviana se encuentra movilizada para encontrar a los responsables de este secuestro. Pero nosotros vamos a profundizar una investigación para saber los móviles, las circunstancias. Tenemos entendido que se ha entregado una suma de dinero. No es la que querían los secuestradores, pero habría habido una negociación rápida entre familiares. Se desconoce cuánto sería el monto de dinero que se entregó a los secuestradores. La víctima cuenta con residencia brasilera. No estaba conveniente, concesiones de algunos que estaban dirigiendo a estas otras personas. Hasta el momento tenemos cinco policías heridos. El pueblo se va a levantar, llenito va a estar aquí el universitario y todo el pueblo. Hemos sido pacientes, hemos sido tolerantes. A ver si nos podían llamar de alguna manera, pero de ninguna manera. Y es por eso que se ha tomado esta medida. Esto va a ser puesto a disposición de la justicia para que se les haga lo que corresponde por ley. Se han arrestado muchas personas que las han llevado a Santa Cruz. Nosotros vamos a hacer las investigaciones correspondientes, vamos a presentar las querellas. Continúa el conflicto en Camiri. Los pobladores de este municipio exigen la liberación de los más de 20 bloqueadores arrestados esta madrugada para así dar un cuarto intermedio. Continúa el bloqueo en Camiri, liderizado por el comité cívico de este municipio, cortando las rutas Santa Cruz-Tarija. Desde el día de ayer, pobladores decidieron instalar un piquete en el puente Macharetí y cortaron la circulación. La protesta exige la renuncia del alcalde a Franz Pochín Valdés y de los siete concejales. Son 16 días que estamos en este movimiento, que no hay la atención del gobierno municipal como los concejales, tampoco a nivel nacional. En absoluto. En esto se está moviendo el defensor del pueblo, tanto con la doctora aquí del comité cívico. ¿Tenía contacto con las autoridades? Mire, no tenemos esa información. Solamente ha sido así información, así como se puede decir por comentarios que tenía que venir. Pero en absoluto una respuesta así concreta no la tenemos. Son movimientos golpistas, movimientos políticos, donde poco a poco ya vamos encontrando los lineamientos del porqué. Cabe hacer mencionar y que conozca a la población, nosotros hace días atrás hemos presentado el desarchivo de unos juicios pendientes del anterior alcalde. Como es de conocer en este tipo de movilizaciones, los más perjudicados son los viajeros. Estamos gastando demasiado. Mira, trechito por trechito nos cobran 10, 10 y hasta aquí, hasta aquí 15 pesos nos quiero cobrar. Ahora estos trufitos nos quieren cobrar 60 pesos. Mira, imagínense, ¿hasta dónde vamos a llegar? ¿De dónde vinimos? De Tarija. Mira, 70 pesos hasta aquí, hasta allá vamos, mira, de aquí a 60, 60, 30. Trechito por trechito, 10, 10 y no es mucho. Mira, yo vengo desde allá de Tupice y en Tupice también hay bloqueo. Nos vamos a tener que ir hasta Villasán, de Villasán hasta acá Tarija y está carísimo también. Y nos están cobrando los pasajes sumamente caros. Pobladores sostuvieron una asamblea en la tarde de este miércoles. Piden la liberación de los 26 detenidos. Caso contrario, no habrá cuarto intermedio en el bloqueo. La única solución viable sería que los 26 detenidos en estos momentos sean liberados y puestos acá en Camiri. Luego, que luego se levantaría la medida de presión y en ese lapso de tiempo arribaría una comisión a nuestra ciudad para poder dialogar y dar una solución a este problema que realmente ya lleva varios días y que ha movilizado a toda la población de Camiri. En este momento los tres mercados se encuentran cerrados. Hay inactividad en nuestra población y más y más se suman a esta movilización. Son más de 300 las personas que mantienen cerrada la vía y que hasta el momento no han tenido ningún contacto con alguna autoridad gubernamental para llegar a un acuerdo. Sobre este mismo tema, el Ministerio Público aseguró que las personas arrestadas en Camiri serán imputadas por delitos de lesiones graves, leves y atentado a la libre locomoción. Los más de 20 aprendidos por el enfrentamiento entre la policía y los camireños en el punto de bloqueo ya pasaron a conocimiento de la Fiscalía. Existe una denuncia contra ellos por el delito de lesiones graves y leves debido a las agresiones a los efectivos policiales y un segundo delito, el cual es atentado a la libre locomoción. Estos van a ser puestos a disposición de la justicia para que se les haga lo que corresponde por ley. Van a responder también por las lesiones que le han hecho los policías. ¿Qué delito han incurrido estas personas, coronel? Bueno, pues el delito que han incurrido seguramente el fiscal tiene que imputarlos, tipificarlos. Nosotros lo único que hacemos es hacer el examen médico forense de nuestros policías heridos y el fiscal será el que impute los delitos de orden público, porque sabemos que es inconstitucional lo que están haciendo, están privando de un derecho constitucional que tenemos todos los ciudadanos de la libre locomoción. Dirigentes de Camiri exigieron a las autoridades liberar a las personas aprendidas, a lo que la policía respondió que todo el peso de la ley caerá sobre los responsables de las agresiones y el bloqueo. El informe que tengo son tres policías que están policontusos, tienen algunas lesiones, pérdida de dientes, algunos de ellos. Entonces están siendo en este momento evaluados por el médico forense. Ahora, ¿cuál es la situación en el municipio de Camiri? Bueno, el municipio de Camiri continúa un bloqueado. Tengo entendido de que son más de 100 personas que están bloqueando, continúa bloqueado. Entonces el comandante departamental se encuentra por inmediaciones de la zona, el cual está al mando de la operación táctica. Está esperando instrucciones superiores para ver qué medida se va a tomar. Por otro lado, los policías que resultaron heridos continúan bajo cuidados médicos aún un poco delicados de salud. A uno de ellos lograron romperle varios dientes. La tensión continúa en Camiri y el ministro de Gobierno y el comandante nacional de la policía han rechazado la actitud violenta de los pobladores de Camiri que agredieron a efectivos policiales cuando intentaban desbloquear esta madrugada. El ministro de Gobierno, Carlos Romero, criticó la movilización que lleva adelante el comité cívico en Camiri que acata un bloqueo en la ruta Santa Cruz-Tarija y pidió que se dé un cuarto intermedio en la medida para poder sostener reuniones de acercamiento. Asimismo, alegó que el bloqueo es ilegal e ilegítimo al tener tintes políticos. Hay que respetar la voluntad popular independientemente si el alcalde es del MAS, es de los Verdes o de Unidad Democrática o de cualquier agrupación. El voto popular debe ser respetado. Solamente un alcalde puede renunciar si por motivos de fuerza mayor él decide hacerlo o si hay un proceso judicial instaurado que decide desalojarlo de su puesto. Entonces, por eso los bloqueos, las movilizaciones no se justifican de ninguna manera. La intervención policial al bloqueo en Camiri dejó un saldo de al menos cinco policías heridos. Ante esta situación, el general Abel de la Barra adelantó que se valorarán las circunstancias de los hechos y la gravedad de las heridas para decidir qué pasará con las personas arrestadas. Nosotros la policía tiene una misión constitucional, la de desbloquear. Se toma mal porque primero que están agrediendo a la policía, que somos, representamos al Estado. Están agrediendo, lesionando en una situación injusta. Puede haber muchos motivos, pero lo que hay que ver es lo racional, lo justo, lo legal. Entonces, la policía actúa en el marco de la Constitución Política del Estado garantizando la libre locomoción de los ciudadanos y de terceras personas que nada tienen que ver con un conflicto entre cívicos y un alcalde. Por eso es de que estamos un poco molestos. Hasta el momento, el bloqueo continúa en dos puntos de la carretera Ayacuiba. Efectivos policiales están a la espera de que hayan acercamientos. Caso contrario, tratarán de desbloquear nuevamente. Una persona ha denunciado que antisociales lo extorsionan a través de mensajes para devolverle su vehículo. Está pidiendo a la policía de Diprove que investigue el caso. Un hombre llegó hasta las dependencias de Diprove para hacer la denuncia del robo de su vehículo, el cual fue sustraído de su domicilio el pasado jueves. Tuvimos un robo de un vehículo mientras nosotros estábamos durmiendo ahí. Se lo han sacado a la vagoneta de dentro de la movilidad. O sea, de dentro de la casa estaba pegado llave, tenía todo. Supuestamente se lo han sacado porque los vecinos escucharon a los perros a las 3, 3 y media. Lo han sacado a empujones. Dentro del motorizado había un celular, mismo que fue utilizado por los delincuentes para comunicarse con su hija y así pedirle diferentes cifras de dinero a cambio del vehículo. En una de las conversaciones se puede leer. No señor, no hemos puesto ni denuncia. La respuesta que recibe es, entonces voy a esperar a Roberto. Me lo dejó y me dijo que lo va a recoger, pero me da miedo tenerlo en mi garaje. Igual, depósiteme la mitad ahora y la mitad en una hora cuando recoja su auto. La víctima le responde, usted señor se va a evitar problemas. ¿Qué garantías me da usted? Nos han mandado ellos las fotos, supuestamente que lo habían dejado un señor, un tal Alberto, creo que es, en prenda. Y él nos mandaba que lo recojamos, que la vagoneta estaba por el escondite de Almendra, que la vagoneta no salió para ningún lado. Y querían ellos que le depositemos 4.000 a Tiggo Money. Y después de eso nos dijo 2.000 bolivianos. Después de la última, antes de ayer, se estoy con mi hija ahí, 1.000 bolivianos. Y después dijo que ya no quería charlar más con nosotros, que él lo iba a devolver a la vagoneta, que se lo dejó en prenda. Y que se arregle con la persona que estaba un tal Roberto, un tal Roberto. Por otra parte, según las investigaciones realizadas por DIPROVE, los delincuentes habrían cargado combustible en dos ocasiones. Una en El Torno y otra en Los Negros. Además, se sospecha que el motorizado se encuentra en Sucre. Momento de hablar del caso de linchamiento, seguido con muerte de un hombre en San Julián, justamente las pasadas semanas. Sobre este tema, el comandante nacional de la policía confirmó la aprehensión de cuatro personas quienes estarían involucradas. Tres de los aprendidos serían familiares del joven estudiante quien fue asesinado cuando le robaron su motocicleta en San Julián. Y un cuarto sería su amigo. Estas cuatro personas estarían involucradas en el linchamiento a un detenido, el cual estaba acusado de haber participado en el robo y asesinato del estudiante. Entiendo que ya los han aprendido a algunos responsables de la muerte de ese ciudadano que estaba en manos de la fiscalía y de la policía. Tienen, son familiares de la anterior, la otra víctima también. Y creo que uno de ellos es amigo simplemente. ¿Esta persona actual se va a involucrar a más? No, seguramente de acuerdo a cómo avancen las investigaciones se van a ir dando con los demás cómplices, autores, etc. Recordemos que pobladores de San Julián entraron por la fuerza a la carceleta y sacaron al detenido, a quien primero le prendieron fuego y golpearon para luego horcarlo en plena plaza principal. Es cierto que tiene que retornar, pero también es cierto que tiene que haber un compromiso de los ciudadanos, de las autoridades, de dejar de lado cualquier comportamiento que esté al margen de la ley. Las condiciones es de un buen comportamiento, de obedecer a la ley, de más que todo no aprovechar los momentos críticos como para ir a pelear, amenazar a los policías que son seres humanos también, peor a pelear y causar lesiones, agredir a la gente. La policía aún no retorna a este municipio. Los mismos exigen condiciones aptas para que los efectivos puedan realizar su trabajo de la mejor manera y hasta que no se les dé las mismas, no volverán. Así lo recalcó el comandante general, Abel de la Barra. Revisamos la información del panorama internacional porque el exdirector del FBI leerá mañana jueves un documento de siete páginas, donde incluye aparentemente los vínculos y conversaciones del presidente Donald Trump con Rusia. El exdirector del FBI James Comey afirmó que el presidente Donald Trump le pidió que dejara en paz al general Michael Flynn, que es investigado por sus contactos con Rusia. Así lo dice el testimonio de siete páginas que leerá el jueves ante la Comisión de Inteligencia del Senado. Comey afirma que mientras conducía la investigación sobre las relaciones de Rusia y el comité de campaña de Trump, el presidente le pidió que se olvidara de Flynn, quien había renunciado como asesor de seguridad nacional de Trump tras ocultar contactos con un diplomático ruso. El gesto de Trump puede ser visto como una tentativa de obstaculizar la justicia, un delito con consecuencias imprevisibles para la presidencia. Los senadores interrogaron el miércoles en audiencia pública a cuatro altos funcionarios de inteligencia. Todos negaron enfáticamente haber sufrido presiones de cualquier orden y no quisieron ofrecer detalles sobre sus conversaciones con Trump, por considerar que se trata de información confidencial, lo que provocó la visible ira de los senadores. Y a las 21 horas, con un minuto, es momento de invitarlo a conectarse con la información a través de las redes sociales. Felipe, tenemos abierta ya nuestra página y en este momento le mostramos en pantalla plena la forma que usted se puede conectar las 24 horas del día con la información que le ofrece al día Noticias SSZ. El departamento de prensa está constantemente subiendo cada uno de los temas más destacados. Subirá usted los temas, entre ellos el de Camiri, que los pobladores exigen la liberación de los 26 arrestados. Esta nota la mostrábamos, Felipe, hace minutos atrás y ya está en nuestro portal de Facebook para que usted la pueda revisar. Son los diferentes contenidos que están habilitados a propósito a las 24 horas del día. Para que usted pueda leerla, por supuesto, también reproducirla. No se olvide jamás de compartir la página, darle me gusta, porque esta es la información que vamos subiendo de manera permanente al panorama nacional, internacional y, por supuesto, local. La dirección se la volvemos a repetir al día Noticias SSZ, que, por supuesto, aquí también usted va a poder encontrar los reportes especiales que vamos emitiendo de manera permanente en las diferentes ediciones. Hoy, miércoles 7 de junio, hemos llegado ya a más de 18.005 personas que le han dado me gusta a la página y están constantemente revisando la información las 24 horas del día. A todos nuestros seguidores, por supuesto, le decimos muchas gracias. Y hoy le invitamos a seguir aquí con nosotros porque es momento de revisar los informes especiales. ¿Cómo es característico de Noticieros al Día? Informes especiales que también lo encuentran en la página y en las redes sociales. ¿Qué dice la gente, Alexi? ¿Prefieren ellos adoptar una mascota o las parejas adoptar una mascota que tener hijos? Vamos a ver qué dice la gente. ¿Qué dice un veterinario? ¿Será que antes de tener hijos es bueno tener mascotas? De eso habla el veterinario y no se lo pierda en el informe especial. Ya se ven. Muy bien. Una pausa. En instantes, varias asociaciones de gremialistas iniciaron protestas en la plaza principal en contra de dirigentes quienes estarían involucrados en el supuesto cobro irregular a comerciantes con la suma de 200 dólares por sus puestos. En instantes, en Alvía. El Ministerio de Gobierno brindó un informe de los últimos operativos realizados por la Fuerza Especial de Lucha contra el Narcotráfico en Santa Cruz. Con esto se logró una afectación de más de 2 millones de dólares al narcotráfico. En instantes, en Alvía. Retornamos con la información. Comerciantes del mercado Abasto protestaron en la plaza principal. Estó en rechazo a supuestos cobros irregulares por parte de dirigentes. Abasto unido jamás será vencido. Abasto unido jamás será vencido. En plena plaza principal, 24 de septiembre, esa era la protesta de representantes de varias asociaciones del mercado Abasto. Denuncian cobros ilegales para construcciones en el mercado. Que hay cuatro dirigentes en el mercado Abasto que han aprobado una construcción ahí. No estamos de acuerdo para pagar 200 dólares ni 500 dólares. Nosotros hemos venido a reclamar nuestra fuente de trabajo. No somos ricachones para estar pagando 500 y 700 dólares. Es un proyecto que estos cuatro dirigentes lo han aprobado solamente ellos y nosotros no estamos de acuerdo. No ha sido consensuado con ninguna de estas asociaciones. Piden que la alcaldía municipal intervenga y se socialicen los proyectos. Yo presenté una carta al consejo para pedir una reunión con todos. Si hay algún proyecto debe ser consensuado con todos los dirigentes que somos de adentro y con toda la base. Porque los dueños legítimos somos los que vendemos ahí en lluvia, en tormenta, en lo que sea. Estamos ahí sirviendo al pueblo de Santa Cruz. Comerciantes no descartan movilizaciones. Exigen el pronunciamiento inmediato de las autoridades competentes. La Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen de la Pampa de la Isla realizó un operativo y aprendió a nueve personas implicadas en robos en domicilios. La Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen de la Pampa 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 de la Pampa. De este domicilio ubicado en el barrio La Estrella, en la zona de la Pampa de la Isla, se lograron recuperar varios objetos, los cuales aparentemente habrían sido robados. Dentro de este mismo caso ya hay nueve personas aprendidas, entre ellas dos mujeres. Del inmueble se lograron recuperar equipos de música, televisores, sillones y demás objetos, los cuales habrían sido sustraídos de varios domicilios de la zona. Este lugar aparentemente era utilizado como escondite para los antisociales donde acumulaban todo lo que habían robado. Están trabajando, se sigue trabajando, por favor. ¿De qué casos? ¿Dónde está robado a domicilios? Vamos, vamos. Son personas que habrían ingresado a robar a varios objetos. Objetos robados, ¿ya? Sí. Se ha encontrado en la casa ya, miren, muebles, planes. Sí, se está trabajando. Ahí aprendido, tiene. Se tiene, se tiene. Todos los enseres robados y también las personas aprendidas fueron trasladados hasta la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen de la Pampa de la Isla, donde continuarán con las investigaciones para averiguar en cuántos casos estarían involucradas estas personas. Hasta el momento se confirmaron nueve bajo arresto, pero se presume que habrían más implicados. Una afectación de más de dos millones de dólares al narcotráfico es el resultado de varios operativos realizados por la FELCN en Santa Cruz. El ministro de Gobierno, Carlos Romero, en compañía del comandante general de la policía, brindaron un informe de los últimos operativos realizados en diferentes puntos de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra en contra del narcotráfico. Entre la avenida Banzer y la avenida G77 se interceptó un vehículo en el que se procedió a la detención de dos personas de sexo masculino. Los mismos se trasladaban al interior de un vehículo tres paquetes en forma de ladrillo conteniendo cocaína. En la zona de la Villa Primero de Mayo, en nuestra capital, donde se procedió al secuestro de 30 paquetes de cocaína, dos vehículos, un inmueble y la presión de una persona. Igualmente, en Santa Cruz, a horas 16.30, se realiza un operativo en un domicilio ubicado en el barrio San Jorge, en la zona del Dorado Norte, en nuestra capital, donde se procede a la detención de tres personas, dos de sexo, tres personas de sexo masculino, más bien, que se encontraban en posesión de diez paquetes tipo ladrillo conteniendo cocaína. 67 kilogramos de cocaína, 400 kilogramos de marihuana, siete ciudadanos bolivianos aprendidos y cinco extranjeros, tres vehículos y dos motocicletas secuestradas son el resultado de estos operativos. También se ha realizado un operativo en las inmediaciones de la comunidad Ipita, en la carretera principal a Valle Grande. Luego de un trabajo de patrullaje y rastrillaje, se encontró un vehículo abandonado. En el motorizado se encontraron 15 bolsas plásticas con 478 paquetes tipo ladrillo conteniendo marihuana. Como producto de este operativo, se secuestraron 400 kilos con 900 gramos de marihuana. Finalmente, en fecha 6 de junio, se realiza un operativo en la calle 3, urbanización Las Pantitas, lugar donde se procedió a la presión del ciudadano de nacionalidad española, Iván Rambla Martínez, quien se encontraba en posesión de tres paquetes de cocaína. Este súbdito de nacionalidad española pretendía enviar esta droga a Europa. Es una afectación de más de 2 millones de dólares a la economía del narcotráfico. El grupo de inteligencia de operativos especiales de la Fuerza Especial de Lucha contra el Narcotráfico continúa trabajando en diferentes ciudadelas de la capital cruceña, donde optarían por esconderse quienes se dedican a este ilícito. Seguimos hablando de operativos en Santa Cruz, pero esta vez la aduana nacional realizó un allanamiento a una tienda donde habría aparentemente mercadería de contrabando, pero la propietaria del lugar aseguró que se tiene toda la documentación de la mercadería. La aduana nacional realizó un allanamiento en un domicilio donde supuestamente habría calzados de contrabando. La propietaria indica que todos sus productos tienen las documentaciones al día. Sí, se realizó, pero yo tengo toda mi documentación al día, ya, entonces, este, no tengo nada por qué temer, ¿no? Y más que todo apoyar, pues, a ellos, ¿no?, que están haciendo su trabajo. Sería bueno que hacían en todas esas personas que tienen empresas grandísimas y se ven como minoristas. ¿Usted cree que es una denuncia esto para perjudicarlo, señora? Se podría decir que sí. La propietaria de la mercadería anunció que supuestamente otros comerciantes estarían utilizando su número de NIT para ingresar al país mercadería. ¿Las autoridades de la aduana no se llevarán nada? No, no se van a llevar nada porque yo tengo toda la documentación. ¿Qué le dijeron las autoridades? No, revisaron la mercadería, mostré mis pólizas, ¿no? Y está todo tranquilo, no pasa nada. El allanamiento se realizó en el segundo anillo de la avenida San Aurelio, donde contó con la presencia de funcionarios y fiscal de la aduana nacional. 21 horas con 23 minutos, retornamos con la información. Hablamos de una familia quien denuncia un supuesto abasallamiento a su vivienda ubicada en la zona de la colorada Séptimo Anillo por parte del Abogados de Unagro. Ellos afirman tener todos los papeles en orden. La familia Obando habita en su vivienda desde el 2013, ubicada en el barrio La Colorada Séptimo Anillo. Sin embargo, este martes pasado fueron notificados con una orden de desalojo. Responsabilizan a abogados del área de jurídica de Unagro, quienes dicen ser los propietarios del terreno. Ellos cuando llegaron por primera vez ahí a ese terreno, han dicho que era de la empresa, de la corporación Unagro. Llegaron cinco abogados diciendo que ese terreno es de la empresa, es de la corporación Unagro y que deberíamos retirarnos. Nosotros ese terreno hemos comprado legalmente con papeles al día, con financiamiento al banco. No hemos comprado así. Debemos ahorita al banco y estamos pagando. Pero nosotros lo compramos, lo te pelado. Estuvimos, ya tuvo un tiempo así lo te pelado, después construimos. Cuando estábamos terminando de construir, llegan estos abogados diciendo que son, que son, el terreno es de la empresa, es de la corporación Unagro. Los afectados afirman tener toda la documentación en orden, denuncian que antes quisieron ser desalojados a la fuerza, incluso fueron hasta golpeados. Los abogados vinieron, dicen que es el terreno de ellos, se entraron, han roto la barda, las rejas todos, se han entrado con palos, con todo. Dicen que son de la empresa Unagro, indicaron a ellos cinco abogados y con unos 15 guarays más se han traído. Yo me vine, cuando yo llegué, habían estado haciendo huecos ya ellos para plantar postes y para armar una carpa en ahí, para construir como... A la fuerza. A la fuerza, o sea, a nadie no pidieron permiso, nadie sabían entrar ya para que lleguemos ya ellos. Ya habían roto la barda. Ellos no quieren sacar sin pagar un peso de la construcción de los bienes que tenemos nosotros en ahí. Dicen que hace una semana el último abogado levantó las manos y a otro abogado y opusieron, pero hicieron aparecer ahora otra persona, tal de Siderio Obando. Llegamos hasta el consorcio de Unagro en busca del señor David y Timoteo Callejas, quienes serían los abogados que están pidiendo el desalojo de la familia Obando respecto a los terrenos ubicados en la zona de la Colorado. Sin embargo, en secretaría nos informaron que ellos nos encontraban. El abogado de la persona que denunció a un fiscal por incautar su vehículo ahora está pidiendo la suspensión de la autoridad judicial porque hasta la fecha no se ha entregado el motorizado. El propietario del vehículo del cual un fiscal pretendía apropiarse continúa peregrinando para que se lo devuelva. El Ministerio Público aduce la demora al cambio de un nuevo fiscal. Sí, hemos tenido una conversación con el fiscal asignado al caso, el doctor Mejía, que nos indicó que se está haciendo ya la última valoración y que el día de mañana ya sale la orden para poder retirar el vehículo de estas dependencias. Espero que eso podamos cumplir el día de mañana, de lo contrario presentaremos las acciones legales correspondientes. El abogado de la víctima anunció que después de la entrega del vehículo continuará con la denuncia para que suspendan a la autoridad del Ministerio Público. Ya se lo ha citado, ya se han tomado las declaraciones, ya se ha hecho la valoración también correspondiente, nos falta simplemente la imputación correspondiente, la acusación formal y después continuamos al juicio oral. ¿Van a llegar hasta el último en este caso, doctor? Sí, se va a llegar hasta el último, esto es un caso de orden público y por lo tanto vamos a continuar. Recordemos que este hecho data del año 2015 y hace una semana atrás le comunicaron que le entregarían el motorizado, pero hasta el momento no lo han realizado y continúa en el parqueo del Ministerio Público. Damos paso a nuestros informes especiales característicos en Odisieros al Día y es que un estudio revela que en algunos países las parejas prefieren antes que hijos tener mascotas. conversamos con un veterinario que nos confirma y asegura que los animales pueden generar en las parejas ciertos detalles que son la base para criar a un pequeño bebé. Vamos a mostrarles este informe especial. La idea de seguro les parecerá para muchos descabellada, pero en diferentes países ya esto es una realidad y además es muy popular. ¿De qué hablamos? Hablamos de aquellas parejas que deciden tener una mascota antes de tener hijos, así como lo escuchan. ¿Usted cree que teniendo una mascota uno puede prepararse antes de tener hijos? Vamos a resolver esta incógnita. ¡Acompáñenos! Una mascota antes de un hijo. ¿Podría ayudarnos esta situación? ¿Podría beneficiarnos? ¿Qué dicen ustedes en las calles? Yo creo que sí, porque llegarían a tener un poco más de responsabilidad. Sí, porque la mascota bebé o los cachorros son igual que los bebés, se necesita cuidado. No le gusta a los animales. ¿Crees que un bebé es un bebé y un perro es un perro? Sí, eso es lo que yo creo. Según un estudio realizado en los Estados Unidos, el 59% de las parejas que inician su vida conyugal admiten que buscan primero una mascota antes de tener un hijo. Esto, según especialistas, por varias razones. Entre ellas está el de generar un cierto desarrollo en los sentimientos que uno debe tener para con un nuevo integrante en la familia. Bueno, las personas generalmente llegan a adquirir cierto sentimiento afectivo grande hacia sus mascotas, ya que tener un animal en casa es un ser vivo, ¿no? Hay que necesitar atención, necesitar cuidados. Pero además la pareja no solo aprende a tener ciertos sentimientos, sino también aprende a tener un cuidado especial con respecto al tema económico, a planificar sus gastos, ya que una mascota puede también significar gastos al igual que un hijo. También es una responsabilidad económica, ya que necesita cuidados, buena alimentación, una dieta estricta, llevarlo a la atención siempre para el tema de las vacunas. Si uno lo ve un poco delicado con algún tipo de problema, llevarlo a ese mismo tratamiento. Obviamente que todo ese proceso tiene un costo. Además también, si las parejas adquieren una mascota, pueden darse cuenta de qué tipo de padres podrían ser cuando tengan sus hijos. Por ejemplo, algunos podrían ser padres sobreprotectores, muy cariñosos e inclusive, algunos podrían darse cuenta que pueden ser padres agresivos. Claro, por supuesto. Hay veces cuando sobreprotegemos demasiado a un animal, entonces al integrarlo demasiado en nuestras actividades, también el bebé en todo caso se vuelve un poco más susceptible a cualquier cosa y se vuelve de grande también más dependiente a los padres. Si bien las responsabilidades son diferentes al tener un bebé, el especialista asegura de que tener una mascota antes de un hijo puede desarrollar inclusive aquellos sentimientos para adoptar a los niños, ya que muchas parejas no toman en cuenta la adopción y más bien, busca sí o sí tener un hijo propio. Reporte especial para que lo tome en cuenta y por supuesto las redes sociales están abiertas para recibir sus comentarios. Dicho reza lo siguiente, Alexi, la práctica hacia el maestro, pero en esta situación yo creo que es para las personas indecisas que aún no quieren tener hijos. Es muy distinto la responsabilidad de una mascota con un hijo, con una persona, pero sí hay algunas cosas en responsabilidades, por ejemplo, lo económico, es una base para poder seguir adelante. Y también hay que tener en cuenta la mascota. La mascota puede ser un perro, un gato, un loro, hay incluso mascotas que usan, que las personas tienen un mono de mascota. Entonces ahí varían algunas cosas. Buscan responsabilidades, ¿no es cierto? Exacto. Antes de la pausa yo le contaba a Alexis de una cantante sorda que se presentó a un reality show internacional, sorprendió al público y al jurado también. Pero su discapacidad quiero decirle que no le impidió para mostrar su talento. ¿Quieres ver? A ver. Ahí está. Hola. Hola. Hola, ¿cómo estás? ¿Y qué es? ¿Y qué es? Mandy Harvey. ¿Y quién es? Mi interpretador. ¿Qué es tu nombre? Sara. ¿Qué es tu nombre, Sara? Hola, Sara. ¿Qué es tu nombre? Gracias, gracias, Sara. OK, Mandy, I think I've worked this out. So, you're deaf? Yes, I lost all my hearing when I was 18 years old. Wow, and how old are you now? Uh, 29. So, it's 10 years. Wow. ¡Gracias! ¡Gracias! Y realmente el oído, Felipe, tiene un funcionamiento musical, ¿no? Con el permiso de Beethoven, el oído tiene, es un sentido imprescindible para un cantante. En este caso lo utiliza para entonar, para interpretar, para cantar. Pero ahí estábamos viendo una cantante que es sorda. La escuchamos de fondo, ¿no es cierto? Y tiene una voz increíble. Mira, 29 años tiene Mandy, ella a los 18 años perdió el sentido de la abolición. Pero, canta espectacular. Impresionante, y todos quedaron anonadados. Usted también en casa seguramente viendo esto. Y esperamos sus comentarios en nuestra página en Facebook, Galdía Noticias SSZ. Nueva pausa, ya volvemos. Gracias por su preferencia. Vamos a contarles que el Ministerio Público ha informado que se ha retomado la búsqueda del cuerpo del empresario Sollero en la hacienda San Luis. Hoy los fiscales realizaron una inspección ocular. Pese a que en esta etapa del proceso no podemos hablar todavía de pruebas, sin embargo, para la aplicaría está clara, ya se ha establecido que esta propiedad sí es del señor segundo, el padrino que lo llaman. También ya se ha identificado, por lo menos de manera cierta, concreta, a cuatro partícipes del hecho, con nombre y apellido. Además, sean partícipes materiales. Y también, este, con los testigos que se han encontrado hoy en esta propiedad, se considera plenamente de que vinieron a este lugar y trajeron a la víctima, al señor Octavio Carvajal Canaz. ¿Cuántas personas habrían participado? De momento, estamos hablando plenamente identificados y con elementos probatorios ciertos. El Ministerio Público, a continuación de la investigación, lo va a ratificar. Estamos hablando de cinco personas ya plenamente identificadas y una participación material evidente. ¿Qué participación tiene la abogada Blanca Mergovia? ¿Ya fue denunciada? Sí, está, va a citar, está, la, la, está, me va a citar cualquier momento ahí. ¿Ella habría abusado de la confianza de usted? Sí, todo está ahorita, me lo tienen, me tienen todo así. ¿Usted va a poner la denuncia en contra de él? Sí. ¿Ya la puso? Sí, ella va a citar y a la doctora está haciendo todo su trabajo. ¿Por qué? ¿Por qué está haciendo denunciar? Si no puede explicar. ¿Qué hizo ella? Eso ella no, no, en principio no ha hecho investigar, pero también que fuimos a ella y no investigó así como están haciendo así, no es, y yo, él estaba, y ha hecho todo y qué más voy a hacer, y ustedes vayan a la policía, todo así, me mandó a mí solita para que por allá, y no hizo su trabajo. ¿Usted piensa...? No, 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 no. Dejamos de un lado este tema y tomamos contacto con nuestra unidad móvil, nuestro colega Roberto Solís se encuentra con el viceministro de Régimen Interior justamente para conocer detalles del retorno de la policía al municipio de San Julián. Roberto, lo escuchamos. Alexis, es importante el trabajo que está haciendo el Ministerio de Gobierno con la cabeza también del señor Ministro Romero que prácticamente se ha reunido casi dos horas prácticamente con San Julián tenemos al Viceministro, ¿a qué se ha llegado, a qué cuerdo se ha llegado con este tema del retorno de los policías a San Julián? Buenas noches, me informa la población de que estamos con la mayor de las predisposiciones de generar las condiciones para que la policía retorne a San Julián se les ha indicado que es un tema de condiciones para que garanticen que la policía cumpla su trabajo existe un hecho de un acto delictivo que ha sucedido el 14 de esta gestión en este acontecimiento ha sido un linchamiento cuando se estaba procediendo justamente el juzgamiento de personas implicadas en un acto delictivo también se les ha indicado de que tienen que garantizar, entregar a los responsables, respetar ese pacto de silencio de que se investigue, se aclare, se esclarezca, se sanciona a los responsables de este linchamiento y lógicamente la policía inmediatamente va a retornar a San Julián bajo ese compromiso de autoridades gubernamentales del municipio, cívicas, vecinales y bueno se les ha dejado la propuesta, así mismo dentro de los cuatro puntos que se ha acordado ya previamente está que lógicamente parte del Ministerio de Gobierno es realizar un intercambio de información conjunta a fin de poder garantizar planes de seguridad en el municipio de San Julián para limpiar la actividad delincuencial en este municipio hasta el momento no han firmado, pero todavía no han firmado pese a que se ha llegado a un preacuerdo lógicamente pasa por esos dos puntos y eso se indican de que existe un incremento nosotros les proponemos que va a haber un incremento de policías proponemos que va a haber un intercambio para generar un plan de seguridad ciudadana a fin de limpiar la delincuencia de San Julián pero lo primero que se tiene que hacer es esclarecer este hecho delincuencial, este linchamiento está adaptado hacia el acuerdo está firmado por el señor Ministro de Gobierno firmado por San Julián resta que firme las autoridades firman, inmediatamente la policía retoma esperamos que se tome el día de mañana esa es la situación, no sé si tiene alguna consulta Alexis mientras tanto le voy mostrando ahí están las personas de San Julián a mi lado izquierdo y de alguna manera ellos están todavía reunidos para determinar esta situación queda muy claro Roberto una reunión de más de dos horas usted indicaba con representantes de San Julián y escuchamos las condiciones de la policía para así garantizar el retorno de la fuerza del orden a este municipio pausa y ya volvemos con más aquí en la edición central desde el centro de comunicaciones y aquí voy a dar la salud a Luis Santamaría con el pronóstico para Bolivia aquí en exclusiva para Bolivisión llegamos ya el jueves segunda mitad de la semana laboral y para esta tarde la humedad va a estar regresando podemos ver en este satélite esas tormentas fuertes que han estado pasando en el norte de Chile se van a estar moviendo hacia el norte de Argentina pero aquí también nos van a estar impactando esas tormentas en la ciudad de Santa Cruz esperan tormentas aisladas con la temperatura más alta acercándose a los 27 grados y la temperatura llegando a 26 en la ciudad de Cochabamba esperen un día lluvioso bueno moviéndonos alrededor de Bolivia para la ciudad de Potosí la temperatura llegará a los 11 grados 15 en Oruro 13 la temperatura más alta para la ciudad de La Paz con tormentas mayormente aisladas bajos 20 grados para Valle Grande bajos 20 también para Sucre esperen tormentas pero con tiempo mayormente seco tiempo mayormente despejado para la ciudad de Tarija hacia el norte de Bolivia en la ciudad de Trinidad y ustedes en la ciudad de Covija esperen una tarde mayormente soleada con la temperatura acercándose a los bajos 30 grados y hacia el sureste tormentas para la ciudad de Santa Cruz en Inacio y en la ciudad de Puerto Suárez las temperaturas van a estar acercándose a los bajos 30 grados también pero esperen tiempo mayormente soleado ahora con su pronóstico extendido para la ciudad de Santa Cruz el viernes esperen tiempo lluvioso para mañana temperatura llegando a los 17 grados el sábado una tarde despejada temperatura llegando a 22, 23 será la temperatura más alta para el domingo y cuando empecemos la próxima semana laboral esperen tiempo mayormente soleado y agradable temperatura también cerca de los bajos 20 grados en el próximo capítulo de Esposa Joven no pensé que tu hija pudiera ser así es una vergüenza que tu hija no se ha deshonrado enséñale a tu hija a ser una buena mujer y no ir tras hombres casados es una vergüenza Dios mío espero que no le haya sucedido nada malo a Azuna Mahmoud ¿qué pasa? ¿me preguntas qué pasa? nuestra reputación está por los suelos no puedo mirar a nadie a la cara Zuna te juro que yo no hice nada para machar no puedo creerse mi hija por favor abre la puerta por favor Azad ayuda a mi hija va a dispararle señor Mahmoud soy Azad abre la puerta por favor señor Mahmoud ella no hizo nada malo señor Mahmoud vamos a hablar de lo que pasó después de eso ahora lo que usted quiera por favor señor muy bien hemos llegado al final de la información nos reencontramos mañana muy temprano en la revista hemos llegado al final lo vamos a dejar así con esta cantante que tiene una discapacidad muy especial pero que ha sorprendido al público en el mundo veamos y escuchemos y escuchemos y escuchemos y escuchemos guia según juga en la revista ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!